Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hablar de una aplicación. Vamos a hablar de Blanket. Blanket es una curiosa aplicación, OpenSource, que nos va a permitir activar unos sonidos en nuestra computadora para mejorar nuestra concentración. Pudiera parecer increíble, pero hay muchas personas que con un ruido ambiente pueden volverse más productivos, pueden concentrarse más en una tarea. Bien, yo, por cierto, yo por ratos escucho música, por ratos prefiero un silencio total para poderme concentrar. Pero bueno, hay ruidos de ruidos. Y es la aplicación que vamos a ver el día de hoy. Bien, esta aplicación es OpenSource y te la voy a mostrar en este equipo que es Ubuntu BootGee 20.04.1 LTS. El sitio lo encontramos en GitHub, donde podemos descargar el código. Básicamente, github.com Rafael Mardo High, slash Blanket, slash. Aquí encontramos el código para quien lo quiera descargar. Bien. Y bueno, pues, el que lo quiera descargar, clonar, compilar, etcétera, etcétera. Podemos ver los requerimientos, unos cuantos. Por lo cual, mi recomendación es que lo más fácil, para no complicarnos mucho, a no ser que quieras estudiar el código y compilarlo por ti mismo, o, pues, es por medio de, por medio de Flatpak. Bien. Para eso nos vamos al sitio FlatHub, el repositorio FlatHub. Y cuando buscamos Blanket, con K, vamos a encontrar la aplicación. Bien. Es esta que vemos aquí. Aquí nos dice que, en este momento, la última versión es, precisamente, del día de ayer, de septiembre primero de este año. Y es la 0.2.0. Bien. Ok. Entonces, para instalarlo, le podemos dar clic aquí, directamente. O en caso dado de que tu distribución no soporte, o no tengas, todavía instalado y configurado Flatpak, aquí tienes este link, que dice Setup Guide, donde te darían más información, cómo instalar y configurar Flatpak en tu equipo. Voy a dar por hecho que ya lo tienes. Por lo cual, básicamente, tendríamos que copiarnos este par de comandos, que vemos aquí debajo. Bien. Irnos a nuestra consola, pegarlo. Lo ejecutamos. Ok. Aquí nos pregunta si queremos instalarlo. Le decimos que yes. Nos dice que necesita una serie de dependencias. Decimos que yes. Y comienza la descarga de Blanket, junto con otras dependencias. Veo que necesita de unos paquetes de Genome. Ok. Esperamos unos segundos. El más grande es este de aquí, el tercero, que son 300 y pico de megas. Bien. Así que vámonos por un café mientras. Muy bien. Ya terminó de descargar e instalar los paquetes. Así que ya lo podríamos. Podríamos ejecutar esta aplicación con esta línea. O también en el menú de nuestra distro ya nos debería aparecer. Si buscamos Blanket, aquí lo tenemos. Le damos clic. Y esta es la aplicación al puro estilo de una aplicación Genome. Bien. Tenemos una interfaz minimalista. Bien. Muy sencilla. Me encanta. Ok. Tenemos en la parte superior los créditos. En la cerca de créditos. Chévere. Chévere. Bien limpia la interfaz. Ok. No tiene más nada. Básicamente es de este listado de sonidos. Ah, mira. Y tiene para hacer una mezcla. Aparece o me imagino que agregar nuestros propios sonidos. Efectivamente. Para cargar un audio que tengamos. Y agregarlo a esta lista. Por ejemplo, escuchemos este de chimenea. No es que se escuche muy alto, pero se alcanza a escuchar como un chisporroteo de la madera quemándose. Entonces, pues, me da curiosidad este de tienda de café. Bueno, dice tienda de café, pero podría ser un restaurante, una cafetería, cualquier... Este ruido rosa. Este podría ser como la caída de agua de una cascada, ¿cierto? Ruido blanco. Curioso, curioso. ¿Qué otra cosa? Veamos. Una noche verano. Muy original lo de los grillos. El viento. Una tormenta. Interesante, interesante. Y la lluvia. Algo muy común por acá, por Bogotá. Este sonido. Entonces, bueno, esta es la aplicación Blanket. Te recuerdo que te la mostré en este video de código abierto en su versión 0.2.0 que salió el día de ayer, primero de septiembre. Una aplicación open source para escuchar sonidos o colocar sonidos ambientales, podríamos decirle, para mejorar nuestra concentración. Bien. La podemos instalar por medio de su código fuente o de una forma más sencilla con el formato universal Flat Pack. Bien. Entonces, con eso me voy despidiendo. si te gustó, si te aportó este video, por favor, apóyame con un me gusta. Es totalmente gratuito. Además, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te envíe un correo o te avise cada vez que yo publique nuevo contenido y así no te los vayas a perder. Te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya conocías esta aplicación o si tienes alguna alternativa parecida. Bien. Ah, y por supuesto, ¿en qué distro Linux la estás usando? Bien. Chao, chao y nos vemos en Internet.